Las condolencias también fueron expresadas por Estados Unidos y el Reino Unido. El presidente Barack Obama ha declarado que Mandela servirá de ejemplo para los políticos que valoran los ideales de democracia y libertad, mientras el primer ministro británico, David Cameron, calificó al difunto de héroe de nuestro tiempo. Pero décadas atrás, la relación hacia esta persona fue muy distinta. Reino Unido fue uno de los países que apoyó el régimen de apartheid y durante la década de los 80, la primera ministra Margaret Thatcher no tenía escrúpulos en declarar que el partido al que pertenecía este hombre constituía un grupo típico terrorista que nunca llegaría al poder en Sudáfrica. Estados Unidos compartía esta posición y el presidente Ronald Reagan hacía eco a esta corriente británica. Mantenía una posición muy firme ya que se proclamaba un azote contra el terrorismo. Solo en el 2008, Washington retiró el nombre de Mandela más de una década después de recibir el Nobel de la Paz y a su partido de la Lista Negra. Cabe destacar que la CIA interpretó un papel importante en el arresto de Mandela en 1972. Y el analista internacional, Juan Antonio Aguilar, suplica que aunque Occidente ahora se proclama un defensor de los derechos humanos, en realidad tiene mucho que callar al respecto. Estados Unidos e Inglaterra iban a ver a Mandela siempre como un enemigo, no ya solo por su lucha por la libertad, por la igualdad en Sudáfrica, sino un enemigo dentro de aquel contexto de la guerra fría. Con lo cual ya se puede imaginar que Mandela fue víctima de toda aquella guerra de espías, de una de las muchas conspiraciones que realizaban los servicios secretos, incluida la CIA, en este caso la CIA, para acabar en la cárcel durante 27 años. Lamentablemente pues es la historia de toda una época del siglo XX. Ahora, bueno, pues Occidente parece que se arroga una superioridad moral sobre el resto del mundo, pero tiene mucho que callar de todo aquello. Mandela fue víctima de todo tipo de acciones contra esos derechos humanos, no solamente por el encarcelamiento y la tortura, y no dejar de recibir, bueno, se incumplieron toda clase de artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero esto es así, y sobre eso creo que ni Inglaterra ni Estados Unidos, que eran los fundamentales apoyos que tenía Israel también, que tenía el régimen de la apartheid, nunca han pedido perdón ni han pedido disculpas. Cuando se entran esas listas negras de los servicios norteamericanos es muy difícil salir, es muy difícil salir porque los Estados Unidos, que es un país mesiánico, cuando identifica a alguien como enemigo, es enemigo para siempre. Porque veían un enemigo que era apoyado por la Unión Soviética, y nada más. Y en esa guerra todo valía, para los Estados Unidos todo valía.